¡Suscríbete al canal! Esta nueva producción. Estamos presentando nuestro nuevo sencillo que se llama Vas a Querer, que es parte del nuevo material del disco que ya está hecho, por cierto. Y va a estar saliendo a lo largo del año. Y pues bueno, estoy súper emocionada de enseñarles este material que estoy muy orgullosa y feliz. El vestido que me puse esta noche, tú me lo puedes quitar. Vas a Querer es súper dedicable para quien quieran un momento cachondo. Más que nada del disco en general, es como ese mundo de la sexualidad y de la mujer expresando esa sexualidad. No todo habla de sexo tampoco, pero sí hay cosas como muy en ese mundo. Y que está bien, que está bien como mujer expresar eso y expresar ese deseo. Entonces es la inspiración. El director Marcelo Quiñones, desde el principio me dijo, quiero hacer un plano secuencia y nada de cortes así bien locos. Quiero que todo sea una sola toma y vamos a coreografiar y vamos a hacer. Me fascinó cómo quedó, me encantó la coreografía, me encantó las luces, luego cómo sale, así como que cuando rompe el coro, bien padre, las mariposas y el tema. Y el vestuario me encantó. Y lo máximo, lo máximo de experiencia me fascinó hacerlo. Siempre lo he dicho, espero que acá y Alana este proyecto lo acepten como un proyecto en evolución siempre. Y de experimentación y que como que abracen esa parte de mí, porque como que no podría nada más hacer una cosa y ya, y solo un género y el tema y la caja. O sea, siento que la música es súper infinita y profunda y preciosa y todo como para nada más hacer una cosa. Es como pintar con un solo color. Para mí la música es libertad y quiero que así siempre se vea en este proyecto, siempre, siempre. Creo que aprendimos a trabajar de una manera diferente y creo que sí hay cosas que se van a quedar de la pandemia. Como cositas así de tantas cosas que ya antes había, que cero hacían falta y nos dimos cuenta de que las cosas se pueden resolver de otras formas. Se hizo lo que se pudo, ¿sabes? O sea, como que muchísima composición por Zoom, cosas que ya tenía escritas así como cuando escribía para cine. Y eso me dejaron sacarlo y eso fue súper padrísimo. Porque también como que enseñé como que toda esta parte de film scoring que me encanta y que tengo. Y pues sí, obviamente las producciones se hicieron súper chiquitas y súper austeras, pero pues salieron las cosas y no dejamos de sacar videos y canciones y el tema. Me quedé un poco traumadita del COVID. Me costó, ya ahorita ya estoy mejor, pero me costó, me costó, me costó mucho. O sea, salir de mi casa, no vi a mis amigas como por dos años completos así de, no, de las veía por Zoom y ellas se veían, pero pues yo, o sea, nada. Entonces también medio me deprimí así un poquito porque sí estuvo, me encanta estar en mi casa, eso es algo que siempre me ha fascinado. Pero sí llego a ser, este, pues muy cansado, muy, muy cansado. Es rarísimo ya de pronto salir y estar así con el gel, ya sabes, como que, no sé, ese tema así se me quedó muchos meses. Ahorita ya como que ya me estoy relajando un poquito y ya he ido a conciertos y ya estoy tocando en vivo y ya es otra cosa, ¿no? Estoy feliz de estar tocando en vivo, estoy feliz, feliz, feliz. Fue una experiencia increíble y súper emocionante y estuve bien nerviosa, así como que al principio se fue así como de como, uff, no, ya está pasando, pero qué onda y ya sabes, o sea. Pero ya después te relajas y lo disfrutas y ya es otra cosa, pero me encanta, o sea, porque creo que la experiencia en vivo siempre va a ser muy especial y muy única. Es que no hay como ver a tu grupo en vivo, o sea, no hay, no hay, nunca jamás va a haber algo así. Y es irreemplazable. Entonces creo que, ahí estamos. Hola amigos de Canal Claro, soy Cayalana, los invito a escucharme en Claro. Acabamos de sacar un sencillo que se llama Vas a Querer, que es parte del nuevo material del disco que estoy trabajando para ustedes, que va a salir a lo largo del año y espero les guste muchísimo, tanto como a mí. Sigan muy de cerca la carrera de Cayalana y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube en donde los espera esta entrevista y muchas más. Soy Gaby Graf y nos vemos muy pronto. Vas a Querer, vas a Querer, vas a Querer, ven por mí.